Se vino Uruguay, se vino Uruguay, se vino Uruguay, llegaron, tocaron, está gol, gol uruguayo, gol uruguayo, gol uruguayo, gol uruguayo, que es la nota que se llevó Luciano Rodríguez, los venezolanos durmieron, el pase fue largo, la pelota era toda de Venezuela, el guardameta que se queda, los marcadores centrales que quedaron papando, mirando el cielo, entre Uzcategui, entre Rivas y entre Benítez, no hicieron absolutamente nada, y Luciano Rodríguez que atropelló, que quiso, que buscó, que tal vez cometió falta, cuando buscaba esa pelota, la puntea, arco descubierto, pasó a ganar Uruguay, el Uruguay, el Celeste, el equipo dirigido por Marcelo Moli, apertura del score, Luciano Rodríguez, autor de la conquista. Señores, de un saque de arco de Raldán Rodríguez, la defensa de Venezuela, tétrica, de terror, dos hombres fueron a cerrarlo, en velocidad, Luciano Rodríguez, los pasó, definió ante la salida desde Fran Carlos Benítez, para que Uruguay en 23 minutos y medio se ponga en ventaja, gana Uruguay, que era más punzante, gana, y gana bien en Cali. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Como en esta que busca escapar, y escapó, se metió en el área, puede escapar, y llevó la pelota, qué bien que marcó ahora, qué bien que marcó ahora echándose al piso, Santiago Gómez, la sacó el 4, pelota arriba que vuelve a recuperar Uruguay, por Ponte, Ponte engancha la punta al medio, pisa la pelotita, Ponte, larga la Ponte, te van a llevar Ponte, el árbitro de la ventaja, el balón que viene para Fabrizio Díaz, saca el remate, Díaz, tocó por bajo, está el segundo, llegó Uruguay, está el segundo, qué bien que apagó, está el segundo, tocalá al medio, llegó, tiró, gol, gol, uruguayo, gol, uruguayo, y el capitano Fabrizio Díaz, el capitán Fabrizio Díaz, pero gran, pero gran, gran jugada, del 7 Rezo Sánchez por la punta derecha, cuando todos esperaban el remate franco, mandó la mague, enganchó, hizo pasar de largo a toda la defensa venezolana, el toque atrás para Fabrizio Díaz, que la acomodó y sacó potente remate, Uruguay, se pone arriba el marcador, el segundo para el acelete, el segundo para el capitano, Fabrizio Díaz, autor de la segunda conquista, Celestín. Señores, un golazo de Uruguay por la concesión de la jugada, primero, gran mérito de Mateo Ponte, que perdió una pelota desde el piso, derribó la misma para Fabrizio Díaz, que habilitó notablemente a Renzo Sánchez, para que apareciera por derecha, el enganche de Renzo, parecía que le iba a dar al arco, levantó la cabecita, apareció el capitán por el medio, la tocó suavecito, y el 5, Fabrizio Díaz, coloca el segundo tanto de Uruguay. Créame que justo, era mucho más la celeste, gana y gana muy bien. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Haciendo buen partido de que está en el campo de juego, Damián García con el 14, media es un tanto baja del número justamente 14, que sustituyera al capitán Fabrizio Díaz, entendiendo el juego a la perfección, haciendo correr la pelotita, tocando y tocando, para que el partido vaya hacia los 90 minutos, para que Uruguay quede cómodo con estos tres puntos que está obteniendo, llegando a seis y trepando al más alto del grupo B. La pelota viene para el 21, Anderson Duarte, Amaga Duarte, se frena, toca atrás, el pase viene para Derriti, Derriti jugó al medio, otra vez para García, levanta la cabeza García, juega bien la bola, tocaron al medio, llegó, tiró, gol uruguayo, gol uruguayo, gol uruguayo, gol uruguayo, Lucianito Rodríguez, otra vez el 19, magnífica, el tuya y mía, implementado por el que tiene la batuta en la mitad de la cancha, hablamos de Damián García, tuya y mía, por aquí, por allá, por el medio, por la izquierda, por la derecha, en definitiva, el toque atrás para Luciano Rodríguez, y como venía el delantero compatriota, le metió zapatazo de pierna derecha, es el tercero para Uruguay, cerra la puerta, venga, cerra la puerta, este partido no lo da vuelta a nadie. Señores, un golazo de Uruguay, otra vez Luciano Rodríguez, goleador celeste, tercer tanto en dos partidos en el campeonato sudamericano, pero un gol soberbio, magnífico, un gran pase a Damián García, le dije que era bueno, habilitó notablemente García por arriba, buscando la subida de Rodrigo Chávez, que la bajó de primera, y como venía, para Luciano Rodríguez, de aire, la puso abajo, contra el parante derecho, para que Uruguay sentencie, liquide el encuentro, tercero de la celeste, seis puntos tiene Uruguay. Es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.